Grandes bendiciones, soy la profeta y pastora Suleyma de Delgado, perteneciente a la Comunidad Cristiana Internacional Poder y Fuego. Este es el tiempo donde Él ha llegado a nuestras vidas para empoderarnos y manifestar ese destino profético que tú y yo tenemos. Y hoy es el momento preciso que Él levanta el poder sobrenatural para visitarte. Dice su palabra en el libro de Génesis, capítulo 21, verso 1, alabado sea el Padre Celestial, visitó el Señor a Sara como lo había dicho e hizo el Señor con Sara como había hablado. Mira qué tremendo, hay una promesa que está completamente vigente para tu vida en este tiempo. Sara, dice la Escritura, era una mujer estéril, quiero hablarte solamente dos características, era estéril y ya de edad avanzada. Pero cuando el Dios Eterno, cuando el Padre Celestial, cuando tu padre y mi padre entra definitivamente en el momento oportuno, no hay tiempo que a Él lo pueda detener. No hay espacio, no hay territorio, no hay diagnóstico médico, no hay circunstancia, no hay adversidad donde su poder sobrenatural venga a detener lo que Él habló de ti, lo que Él ha dicho de ti. Así que yo te digo, en este poderoso día, levántate, levántate porque no estás sola. Levántate porque el Rey de Reyes y el Señor de señores, el gran yo soy, el Eterno, aquel que te creó desde antes de la fundación del mundo, te dice a través de este medio de comunicación, yo soy tu respuesta, yo soy el que hago, yo soy el que te abro mares aún en medio de que todo dice que no. Yo en este momento te estoy diciendo que sí, porque vengo a visitar tu vida, vengo a visitar tu casa, vengo a visitar tu hogar, vengo a visitar tu parentela, vengo a visitar tu matrimonio, vengo a visitar completamente tu vientre, porque hoy te anuncio que vas a parir, proyecto, vas a parir completamente, diseño profético, hoy los planes, los sueños que aún se te habían olvidado, en este momento, ese Padre maravilloso te dice, es que los planes que yo tengo sobre ti son poderosos, los planes que yo tengo sobre ti son ilimitados, los planes que yo tengo sobre ti, no es el diagnóstico que te ha dado la circunstancia, no es el diagnóstico que te ha dado lo natural, porque yo soy tu Padre y traigo sobre ti una herencia sobrenatural, hoy mi poder sobrenatural te visita, así como visitó y así como se acordó de Sara, que tremendo, dice la escritura, que el nombre de ella era Saraí, y aún su nombre fue cambiado, hoy viene el Padre a cambiar tu nombre, y sabe cuál es el nombre que Él te da, bendición, y sabe cuál es el apellido que Él te otorga, victoria, porque a partir de este momento, la unción del Santo de Israel, te levanta aún del polvo cenagoso, te abre puertas de bronce, te abre cerrojos de hierro, te abre aún los botines muy escondidos y muy resguardados, que en este tiempo tenían un destino completamente para ti, hoy las mujeres empresariales se levantan bajo una sabiduría de conquista, bajo una sabiduría de triunfo, bajo una sabiduría para poner completamente en la mesa del Padre, en esa mesa donde se sirve banquete, en esa mesa donde hay sillas reales, en esa mesa donde a ti y a mí, ya las migajas que caían, no nos pertenece, mi amada hermana, levántate en esta hora, porque el Padre habló a tu vida, y el Padre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente, cuando Él ha dado una promesa, hoy de tu vida se quita toda piedra, hoy de tu camino se quita toda adversidad, porque tú no estás sola, Sara no estaba sola, y aunque había completamente pasado sus años, el Padre llegó, porque Él cumple lo que ciertamente ha declarado, lo que ciertamente ha venido completamente para ti, para tu casa, para tu familia, hoy el Padre penetra a lo profundo de tu casa, dice la Escritura, que Abraham también era viejo, Sara de igual magnitud, o sea, en otro orden de idea, había un tiempo completamente natural, que decía que todo había terminado, hoy vengo a decirte completamente, delante de la presencia del Dios Altísimo, delante de aquel que hizo los cielos de los cielos de los cielos, a decirte que tu tiempo no ha terminado, que tu propósito no ha terminado, es que te vengo a profetizar que apenas va empezando, porque tú te levantas completamente, con vestiduras nuevas, tú te levantas a ser completamente anunciadora, te levantas completamente a tener lo que el Padre ha anunciado, y lo tremendo de esto, es que el Padre no solamente anuncia, mi amada, es que el Padre promete, cuando se levanta una mujer de fe, cuando se levanta una antorcha encendida, no hay tinieblas que puedan prevalecer, cuando se levanta una antorcha encendida, en medio de naciones, en medio de sillas de gobierno, en medio de territorio, comienza a cambiar absolutamente todo, la situación de Sara, fue cambiada por un poder sobrenatural, hoy quiero declarar, anunciar y confirmarte, que todo en tu vida va a empezar a cambiar para bien, todo en tu casa va a empezar a cambiar para bien, un río sobrenatural va a visitar tu vida, y que tremendo es, que los sueños van a resucitar, así como resucitó el sueño de Sara, mi amada hermana, el sueño tuyo resucita hoy, cual nunca antes había resucitado, por eso quiero decirte, implantarte el poder sobrenatural de tu Padre, te está visitando, por lo tanto, levántate, resplandece, y conquista, porque tu tiempo, y tu hora, y la manifestación del diseño profético, que está sobre tu vida, ese todopoderoso, te dice hoy, le pongo sello, y el sello es, victoria, triunfo, y cumplimiento, porque abrazarás, y activarás, el milagro que declaré, pero el milagro, que cumpliré, grandes bendiciones para ti, y activarás, y activarás. Gracias.